Con tu cara de medusa Con tu cara de medusa Oye, dímelo miro Pero con tu cara de medusa Cualquiera seduce Encondida, el bulto no te luce Cualquiera seduce, seduce Cualquiera seduce, seduce En fantameo En la calle tu la ves en blin blineo Ice, ice, ice Me dice que se siente bien nice Ella sabe que llevi un fly Ella sabe que llevi un fly VVS, triple S Ella sabe que lo que es Encondida, el bulto no te luce Cualquiera seduce, seduce Cualquiera seduce, seduce Ice, ice, ice Ice, ice, ice Me dice que se siente bien nice Con tu cara de medusa 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 Oye 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 Escondida, el bulto no te luce, luce Cualquiera seduce, seduce Cualquiera seduce, seduce Cualquiera seduce, seduce A Cualquiera seduce